hola personitas de atrás de la pantalla les doy la más cordial bienvenida y bueno vámonos con las compritas bueno pues por aquí tengo este cómo se puede llamar maceterito está bien bien bonito porque generalmente este tipo de decoración es pues un poquito cara al menos por aquí yo soy de estado de méxico y en el walmart cuando llego a encontrar o en otros lados este tipo de cositas pues suelen ser bastante caras recuerden que aquí en prichos cada cosita vale en 22 pesos a menos de que ya tenga alguna rebaja y baja a 15 pesos a 10 pesos y bueno pues por acá yo en esta ocasión me traje tres vean este le pueden poner follaje le pueden poner algunas florecitas incluso le pueden poner una macetita con alguna plantita de verdad pero en esta ocasión este bueno yo ya les estaré compartiendo porque pues si quiero comprar este no comprar no y si quiero decorar para primavera ya saben que me súper encanta entonces ya saben 22 pesos cada cosita y pues encontré bastantes pero con tres siento que está perfecto porque ahí traigo un proyecto ya luego les estaré contando bueno vean por acá encontré este tipo de contenedores trae su tapita si bien padre ahí déjenme ajá el generalmente las tapas el plástico de las tapas suele ser bastante duro pero este no este viene bastante bien y también este plástico viene bastante bien este ya ven que yo luego les bueno ya tiene mucho que no les comparto pero quienes han visto mis vídeos de despensa saben que me gusta comprar fresas zarzamoras y moras entonces para eso se me ocurrió y que creen yo creo que me hubiera tenido que traer unos tres de estos para eso que yo los quiero como ven tienen bastante bastante buen tamaño yo en esta ocasión pues sólo me traje dos había las tapitas de más colores pero pues bueno yo saben que me encanté el rosa bueno ahí escuchan ruido porque aquí mis perrijos están de las 200 entonces bueno vamos a continuar y vean trae dos pero que creen que está bien este no lo puedo zafar está bien bien apretado a ver si mi esposo me ayuda a separarlos pero son dos son dos botecitos de buen tamaño como para cuando te queda poquita comida pues ya lo vacías aquí pero les digo que está bien bien durísimo pero bueno ya luego este cada uno trae su tapita y son dos igual de este mismo estilo agarre estos estos son cuatro de hecho aquí lo dice este son cuatro botecitos pues obviamente más chiquitos vean como para poner frutita yogurt con granola o qué sé yo algo así muy rápido un poquito de gelatina este pues no sé también traen sus tapitas y como les digo viene bastante bastante bien y pues me imagino que voy a tener el mismo problema déjenme ver bueno pues aquí este si los pude separar como les digo son cuatro vean traen buen tamaño para pues un snack muy pequeñito como les dije alguna frutita este yogurt con cereal o o algo así y la verdad es que están súper padres me gustó mucho este tonito de rosa había un rosa más fuertecito pero yo decidí traerme estos ya saben venían los cuatro por 22 pesitos por acá tengo este como tarroncito ven que dichos generalmente saca de estos más grandes en esta ocasión vienen chiquitos y bien bien delgaditos vean vienen súper súper delgaditos pero están bonitos están súper coquetos en el vídeo del recorrido por brichos ahí están los demás modelos si no has visto este vídeo te invito a que cuando acabes de ver este vídeo entres a mi canal y ahí lo vas a encontrar y este y pues para que veas todo lo que había en brichos bueno ya saben 22 pesitos por acá también tengo lo que es esta cortina para el baño saben que me gusta utilizar ese tipo de cortinas porque son muy delgaditas entonces compro unas muy buenas como para el exterior para que se vean y ya está las pongo por la parte de adentro para que me proteja la pues la máscara verdad por eso este las uso y bueno igual 22 pesitos oigan por acá también me encontré vean estas preciosuras son unos conejitos pero en forma de huevo esto esté de pascua a ver permítanme tantito bueno esta es la colección happy easter pascua o feliz pascua esta es la colección que sacaron y están bien padres oigan trajeron un montón de huevitos pero bueno yo encontré este otro color y encontré este otro color estos la verdad es que estuvieron volando bien rapidísimo porque pues en realidad yo nada más encontré estos tres eran los únicos que habían y pues obviamente me los tenía que traer verdad así es que cada uno ya saben 22 pesitos bueno y también trichos en esta ocasión sacó unos contenedores así súper súper bonitos vean creo que vi que sacó unos más grandes pero pues yo no los encontré pero bueno encontré estos y pues pienso que están bastante bien como para el clavo el comino la pimienta que son cosas que no ocupas como muchísima cantidad siento que está bastante bien sacaron bueno yo encontré este tamaño y encontré este otro tamaño vean más chiquitito entonces me parecieron súper súper lindos y pues yo me traje ya saben que siempre me traigo así como varios me traje dos de cada tamaño vean y como les digo esto si es madera bueno como bambú y están bien bonitos porque vean trae su gomita para que no se les por ejemplo la sal para que no se les humedezca trae su goma está bastante bien igual pues cada uno en 22 pesitos por acá también encontré este este trae su tapita este no trae goma ven este no trae ninguna gomita por acá y trae su cucharita con su mango está larguito porque hay otros que el manguito está como de aquí para abajo este si está un poco más larguito y vean están súper padres son los mismos frascos lo único que van cambiando es como que las tapitas y pues como les digo a mí me gustó muchísimo no sé como para la mielecita o algo entonces va a estar bastante bien me encantó esto que trae aquí arribita está muy bonito la verdad me gustó este diseño bueno también por acá sacaron este otro tipo de frascos de hecho como les repito en el vídeo ahí se ve todo lo que sacaron y pues éste me gusta trae su etiqueta sólo que pues éste es puro cartón si se moja pues se daña no pero está muy padre aquí pues trae su tapita de corcho en vez de bambú pero siento que están súper súper bonitos hay unos más grandecitos pero bueno yo me traje solamente este para que haga como juego con los demás y así muy bonito por acá también en esta ocasión vean los cuadros están preciosos déjenme ver si puedo ahí está para que se vea completo oigan de este ahí se ve como la lucecita porque desde ayer empezó a llover y no se ha parado la lluvia está el chip y chip y pero pues bueno está bien nublado no salió el sol y pues bueno como les decía generalmente en los cuadritos de prichos traen aquí como como les dijera como un dibujo muy bonito pero aquí lo harina lo arruinan porque dice cuánto es la medida estos no estos vienen así tal cual para que nada más llegues y los cuelgues en tu pared están bien padres y de este me compré dos este es el otro vean dice buenas solamente buenas vibras y acá dice inhala entonces están bien padres porque esto esto es plástico simula madera pero en realidad esto pues es plástico pero están bien padres a poco no ya saben cada uno por 22 pesitos bueno también que creen encontré estos frasquitos como les dije los frascos casi siempre son los mismos solamente lo que le van cambiando es la tapita esto es como cerámico la tapita es como cerámico y bueno en este caso como les dije esto lo que trae aquí es gomita una goma este no este solamente es como un un plástico a ver esto es como un plástico ven solamente entonces cuando yo empecé a comprar este tipo de frascos como por ejemplo para la sal en época de lluvia pues se remoja porque pues esto solamente es plástico no es goma entonces si si este le entra la humedad y vean había más colores en el vídeo como les digo ahí pueden ver todos los colores que habían bueno de estos pues yo me quise comprar dos para mi decoración de primavera quizás los quiero ocupar para el café y el azúcar quizá quizá no lo sé porque bueno como les digo lo que van cambiando pues son las tapitas y vean estas preciosuras que tengo por acá igual de este me compré dos pero en diferentes colores también había en azul me hubiera gustado conseguirlos en rosa pero pues bueno estas son las orejitas del conejo de la misma manera como les digo esto es cerámica y aquí también trae plástico no es goma pero vean están bien padres a poco no pero como les digo vean el frasquito es el mismo ven el frasquito es el mismo lo único que cambia es pues como la tapa el diseño de la tapita pero pues bueno y pues están muy bonitos y ahí está está al revés con razón le veía raro las orejitas este están súper padres ya saben 22 pesitos cada uno y están súper padres pero estos volaron como les digo solamente había tres y el azul pero no me gusta el azul generalmente casi nunca compren azul pero están bien bien padres bueno por acá vean estas palitas también las sacaron ahí en prichos de esta es este es que no dice cómo se llama en esta colección pero bueno hay una colección que trae toallitas trae toallitas trae portacalientes o para guantecitos con este diseño de la abejita frasquitos también un montón de cosas y bueno este viene bien macizo y pues ya saben este lo quiero para aflojarle en la tierra a mis plantitas por acá pues esto no tiene nada que ver con primavera pero pues bueno vean está bien padre este esto es acero inoxidable y trae dos dos este como platitos y pues no sé a mí me gusta utilizar este tipo de material cuando vato huevo porque ya saben que luego el huevo deja todo bien apestoso como más si lo usas en plástico o en vidrio pues se apesta bien feo a choquillo entonces yo tengo grandecitos pero pues cuando es un solo huevito pues ahí lo batimos y súper fácil creo yo verdad o también para el aceite puede servir no sé ustedes por ahí comentenme para qué lo ocuparían por acá tengo esta jabonera vean está bien bonito el diseño parece como un lavadero y bueno este pues obviamente es una jabonera y lo compré para pues poner mi jaboncito de barrita que tengo en el baño bueno por acá de la misma colección de happy easter pues está es el único conejito que estaba de hecho se le iba a llevar una señora pero dijo que estaba descarapeladito de aquí vean si se alcanza a notar pero que creen solamente es que le faltó pintura pero no está descarapelado por eso decidí traérmelo y pues aparte pues le doy la vueltecita y listo ya queda como nuevo está bien bien precioso vean hace jueguito con este son del mismo tono y pues están muy muy bonitos por acá tengo un porta inciensos vean ese es un porta inciensos aquí meten el incienso y pues ya no les mancha todo cae aquí están súper bonitos y como les dije pues para mi decoración de primavera creo que me van a venir bastante bien también por acá compré esta corona es un porta velas ven es un porta velas es una coronita está bien padre el diseño vean está bien bien bonito y pues me gustó mucho ya saben cada cosita que les muestro lo repito y lo repito porque luego pues me dicen que no comparto los precios pero pues me canso de repetirles siempre es a 22 pesos todo es un mismo precio a menos que salga pues más barato y vean por acá están estas jaboneras igual me hubiera encantado encontrarlas en rosa también trae un portacepillo saben ese no me lo traje porque el huequito para la pasta de dientes viene bien chiquito entonces siento que no valía la pena sólo quería este para ver si le puede escribir aquí como pues las letritas para el jabón en la cocina para lavarnos las manos y me gustó el diseño que viene ahora sí de bolita esto es cerámica y pues no sé si me gustó y me gustó mucho bueno ahora les voy a mostrar este ya como les compartí es que no siento que no se ve muy bien este esto sí ya estaban en descuento costado costó 15 pesos porque es del 14 de febrero entonces esa colección del 14 de febrero muchas cosas ya estaban en 15 pesos porque los rebajan para que pues salga y que dejen todo lo de primavera ok entonces está bastante bien esta alcancía pues sí sí la quiero para echar ahí dinerito y ver eso a ver vamos a ver voy a a llenarlo con monedas de 10 y día 5 a ver cuánto dinero le llega a caber a esta lata en monedas de 10 y día 5 como ven quisieran que les comparte ese videito al final cuando yo lo llene déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y pues bueno haremos ese reto de pues ahorrar de 10 y día 5 pesitos en esta latita bueno por acá tengo es que siento que no se ve bien bueno por acá tengo esta este topercito igual venían colores muy muy bonitos así como pues los colores de los huevitos y me pareció bastante bonito para pues no sé igual una frutita o algo así para para llevarse uno al trabajo o para los niños bueno no para los niños de la escuela no porque no trae goma vean no trae gomita hay no trae goma ajá entonces pues los niños no son tan cuidadosos y pues por ahí igual se les puede chorrear pero pues me gustó mucho no se me llamó mucho la atención y por eso me lo traje y bueno por acá pues ya así les voy a compartir encontré sacaron muchas cosas en de maderita como para poner este tipo de frasquitos hay hay basecitas de estas de madera es una madera x común y corriente vean ahí los tallonzotes pero bueno pues yo quise traérmela aquí ya trae los hoyitos para que la podamos poner en la en la pared y está bien sencillita vean está bien delgadita la la tabla está bien bien delgadita pero está padre a ver yo la voy a poner en la cocina por ahí ya después van a estar viendo qué tal me funciona bueno también por acá les comparto esta bolsa porque pues no iba contemplando en comprar entonces pues está bien bonita está resistente me cupo todo y pues por esa razón fue que la compré aparte de que tiene un diseño bien padre se ve blanca pero en realidad este color es como rosita bien bien suavecito y está súper padre y bueno pues hasta aquí con las compras del día de hoy ya les estaré compartiendo los vídeos de decoración de primavera espero que me puedan acompañar de verdad lo apreciaría bastante bastante les agradezco que me hayan acompañado un besito un abrazo y nos vemos pronto